¿Hay alguna inquietud por parte de los civiles y regiones? No hay ninguna intervención, vamos a proceder con la agradecimiento. Muy buenos días, secretos de Quilores. Te he escuchado, perfectamente, por favor, y tengo algunas inquietudes. Primeramente, con respecto a lo que manifiesta de que ya ha vencido la sentencia, que ya no está vigente, que ha corrido desde el 29 de marzo del 2010, no a la ley del 29 de marzo del 2012. Y yo me pregunto, no sé, si esto no fuera cierto, ¿por qué en una resolución cuando el señor alcalde postura para ser alcalde, que el jurado de los civiles también sacó una resolución donde dice que el señor alcalde todavía su sentencia está pendiente, y también está pendiente por su vez, ¿no?, que hay una casación pendiente, y por tanto, él puede lo invitar para postular. Eso ha sido, si no me equivoco, en agosto del 2010. Y sin embargo, el doctor dice que ya su sentencia ha sido, ¿no?, estaba desde, bueno, el 29 de marzo del 2010 al 29 de marzo del 2011. Entonces, hay una contradicción, ¿no?, entonces, eso es lo que tiene que ver. Bueno, señor regidor, con su permiso, señor alcalde, no sé ustedes, señoras autoridades. Efectivamente, la posición que indica el señor regidor es perfectamente atendible, y podría dejar a criterio de interpretación la situación que ha pasado. Una cosa son las normas del pedido de suspensión, y otra cosa son las normas aprobadas por un reglamento, en que todo era de público conocimiento, que permitía e indicaba cuándo una persona podía ser apartada de una lista de candidatos. Lo que exigía el reglamento en aquel entonces, permítame hacer una breve intingencia, este argumento ha sido ya presentado en el recurso extraordinario por parte del señor Uclínez, y sobre eso no se pronunció el jurado. O sea, hay que tener en cuenta. El reglamento indicaba de que toda persona que tuviera sentencia consentida o ejecutoriada no podía ser adquirida. Y el señor alcalde no tenía sentencia consentida o ejecutoriada, ¿por qué? Porque había interpuesto un recurso de queja ante la delegatoria de recurso de casación por parte de la Corte Superior de Guadalajara. Entonces, ese recurso de queja forma parte de los cuatro, cinco recursos impugnatorios que tiene este código, cuáles son revisión, apelación, casación, queja y modificación. Es un síntoma. Por lo tanto, si el alcalde presentó alguno de ellos, definitivamente el proceso no había acabado. Ese punto de la falta de consentimiento o ejecutoriedad final de final, estamos hablando final, de la norma es la que indicaba ese reglamento. Por otro lado, la suspensión se rige por otras normas procesadas que no son las mismas que ustedes pueden considerar que eran las aplicables en la época del reglamento. Lo que estamos acá invocando no estamos diciendo que el proceso ya terminó, es más, nosotros reconocemos que hay un recurso de casación pendiente por resolverlo y que está por resolver inclusive desde el año pasado. Más bien la presentación de escritos por partes que no es el doctor Uribe, hace que éste se demore. Pero en este caso, ¿qué es lo que dice la norma penal? Es que la sentencia comienza a ejecutarse provisionalmente. ¿Por qué? Porque hay un beneficio para el reo, hay un beneficio para el imputado, hay un beneficio para el sentenciado, que no es lo mismo que la exigencia que hizo en aquel momento el jurado nacional de elecciones de que si había un recurso pendiente por resolverlo, todavía no podía condenarse en forma definitiva. En este momento, señoras regiones, nadie puede decir que el doctor Uribe ha sido condenado expresamente por la condición de un delito porque existe un recurso de casación. Y eso bien lo sabe mi colega Ernesto Santiago Castro Ríos. Decir lo contrario por parte de él o por parte de alguno de nosotros sería irnos en contra del quinto pleno jurisdiccional al cual yo les he hecho mención. Entonces, para terminar, una cosa es el consentimiento de la sentencia. Es decir, que la sentencia ya no existe contra esa decisión ningún recurso pendiente ni impugnado. En este caso, cuando el alcalde y usted, señor regidor, le postularon, y se nos expliqué bien en aquel momento en la conferencia de prensa, sí el alcalde tenía un recurso pendiente por resolverlo. Como hasta ahora, las cosas no han cambiado. Solamente que en este momento se aplica una figura distinta que es la ejecución provisional que ustedes las tienen en sus artículos 402, inciso 1, y 412, inciso 1, en aplicación del artículo 3 del Código Procesal Penal. Y que han sido refrendadas por el pleno jurisdiccional y que el Jurado Nacional de Elecciones ya lo asumió. Que el jurado, señor regidor, señores regidores, que el jurado haya definitivamente separado las figuras jurídicas el año pasado y ahora, es una situación que nosotros no nos compete. Son figuras completamente distintas. Una cosa es el consentimiento y la firmeza de una decisión y otra cosa es la ejecución provisional. Es como cuando alguien, algún trabajador, no sé si alguno de ustedes son servidores administrativos, los impide, interpone su opción de amparo o su condensión administrativa y pide una medida cautelar. Y vuelven a trabajar provisionalmente antes que se pida la resolución final. Porque el proceso judicial sigue su trámite. Entonces lo que ha hecho el alcalde es solicitar la ejecución provisional que es la que el jurado amparó mediante la resolución 642. ¿Y por qué devuelven los actos a Juarán? Los devuelven porque existe un vicio en el procedimiento que precisamente afectaba el derecho de defensa del alcalde. No el derecho de defensa de Uribe González. Por eso Uribe González coloca en uno de las humillas de sus escritos que es una resolución ilegal, ilegal, insólite que va a denunciar al pleno del jurado nacional de elecciones. Si el jurado nacional de elecciones hubiera considerado que había posición de suspensión y que debió ser suspendido el alcalde, señores, tenga por claro que ya lo hubiera hecho. No lo ha hecho. Esto va a ser. Gracias. ¿Alguna otra intervención?